Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Este vídeo es uno de los que os tenía programados Hola Jake, de los que os tengo programados para el tema de la Dreamhack Vale, ahora mismo estaré en Valencia, así que bueno, os he querido dejar varios vídeos ¿Listos? Y Jake Jake, Jake, pero Jake, ¿qué estás haciendo? Hostia, me creía que saltaba la valla Vamos a ver, Jake, me estás llevando hacia tus compañeros ¿Ha escuchado algo? Jake, mira el espalda, cuidado Madre mía, empezamos fuerte Hostia, encima es la obsesión Bueno, volvemos a intentar cargarnoslo Hola Jake, no te pones nervioso Jake ¿Eres de los que se ponen nervioso o no te pones nervioso Jake? Eres de los que se ponen nervioso, eres de los que se ponen nerviosos Eres de los que se ponen nerviosos, vale Llevamos al primer tío tumbado en el suelo Puede tener el puñal Recordad que es la obsesión, así que nos puede meter ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete de aquí Vete de aquí Ahora vuelves a por más, ¿eh, bonita? Me están reparando súper rápido Y la estoy escuchando ahí, por cierto No sé si le va a dar tiempo a recuperarse Creo que no le va a dar tiempo ¡No le ha dado tiempo! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! Vale, vamos a ir a por estos que están yendo juntos además Vale Ojo que te cojo Ojo que te cojo Pelirrojo Uy, casi llegas Pero no te la mamaste La paraste de pecho ¿También he intentado levantar a esta? Vaya que sí Vaya que sí lo están intentando Míralo Corred, corred, corderitos Vale, vamos a ir El otro lo van a levantar Tienen dos motores reparados Estos empiezan a jugar ya mejor Tened en cuenta que estamos Subiendo rangos Vale, pero eso no nos va a impedir Que podamos matar a unos cuantos Evidentemente Vamos a subir esto Porque contra esta gente Sí que necesitamos ya Subir la obsesión Vale ¡Hostia! ¿Y esto, tío? ¿En serio? ¿Estarán intentando levantar a aquel? Sí Vale, pues vamos a ir a por este No creo que le dé tiempo A recuperar ¡Hostias! ¡Hostia, niño! Que hay aquí unos cuantos Vale, tenemos aquí un par Vamos a tirar esto al suelo Si es que nos deja ¿A dónde vas corriendo? No vas a poder No vas a poder, hombre No vas a poder ¡Me cago en tu padre! Vale, vamos a ir para allá ¿Está cerrada la puerta? ¡Está cerrada la puerta! ¡He estado cerrada la puerta! ¡No vas a llegar! ¡Claro que no! ¡Claro que no ibas a llegar! Vale Tenemos a otro tiradito Estoy por llevarlo al... Al... ¿Lo llevamos ahí abajo? Hombre, aquí abajo La verdad es que Si lo metemos Es una gran, gran putada ¿Eh? ¡Uf! Sí le llevo a dar Sí le llevo a dar, niño A lo mejor se me escapa, ¿eh? Me ha escapado, evidentemente Por haber fallado esa apuñalada ¿Vale? Pero no te vas a ir muy lejos, campeón ¡Crack! ¡Crack! Vamos a ir a por la otra Que se tiene que estar curando por aquí Mírala cómo se oculta Tras el seto ¡Qué barbaridad! Me llamarán más hacker aquí también ¿Sabes? Porque los huelo ¿Vale? Se está... Se está... Eh... Distanciando del otro La has liado, amiga La has liado Este no era el camino No es el camino Pero si vamos para allá otra vez ¿Qué os parece? Si vamos para allá ¿Vosotros creéis que no lo vamos a encontrar A los otros dos recuperándolo? Yo creo que sí Yo creo que sí Tienen que estar allí ¿Lo levantan? ¡Oh! No lo han levantado No lo han ayudado, tú Pues me creía Me creía que lo iban a levantar Sinceramente Me creía que lo iban a levantar Pero no Han echado una ayuda primero a la otra Así que vamos a intentar Llevar este al sótano Mira que tenemos El agarre de hierro por tres Sé que lo nerfearon bastante además Pero coño Como para que no me diera tiempo Supongo que antes se han escapado Por la apuñalada Que hemos dado al aire A ver ¿Dónde estáis amigas? ¿O amigos? ¡Wow! Están reparando súper rápido Lo he visto Hay dos aquí Le doy una Le hemos dado a un agente Y Jake Que va a intentar ir para allá Muy bien Te lo vamos a pillar aquí ¿A dónde iba Jake? ¿A dónde iba Jake? ¡No me jodas Jake! ¡Que estabas intentando! ¡Pillín! ¡Laronzuelo! Vale, este está en el suelo Tenemos a dos en el suelo Y por ahí estoy viendo ¿Esto es de este O de otro que ha ido a ayudar? Echarle un vistazo A pava a lo mejor está aquí atrás ¿No? ¡Rápido! ¡Lo han curado tío! ¿En serio? ¿En serio? Tenemos a uno súper tocado Si a uno que se ha ido para allá Vale, tenemos a uno que está allí Que tiene que dar toda la vuelta Y a otra que la vamos a pillar aquí Vale Lo menos Irán a ayudar al otro Vamos a ir para allá A ver si los podemos pillar Si pillamos el nivel 3 De obsesión El otro está arriba Han ido a ayudarlo seguro O sea, deberían De haber ido a ayudarlo Porque va a morir ya Ojo Ahí está Vale Estaba claro Estaba claro Están todos tocados Están todos tocados Y a punto de palmar ¿Qué tal Jake? Un placer conocerte Les quedan solamente dos motores Así que mucho ojo Porque esta peña No la puede liar ahora En un momento Este pavo lo vamos a colgar aquí Este que se está arrastrando Está muerto Por mucho que se Por mucho que se intente pirar A lo mejor este tiene una apuñalada La no tiene una apuñalada La obsesión de nivel 3 Todavía no la hemos utilizado Así que bueno Supongo que la utilizaremos pronto Voy a pillar a este Este se muere ya El otro también Mira, están aquí además Me viene con la linterna Encima O sea, está jugando la pava O sea, está jugando para nada Creo yo Lo he visto por aquí Estás muerta, amiga ¿Y hay otro? No creo, ¿no? Como ha pillado Es que la había visto Alida Al colgar a este Lo he visto Así que Y bueno, pues Nos queda uno, gente Que no estará por aquí Supongo Así que nos piramos De aquí ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? No, no Se han matado Esta gente Se acaba de matar Se acaba de matar Porque evidentemente Tenemos esto ¿Estás aquí? Estaba en el otro La estoy escuchando Pero no sé dónde No se ha podido pirar Me la está intentando Lear con la linterna Me la estaba intentando Lear con la linterna Tío Venga Para tu casa Al final No se ha escapado Absolutamente No se ha escapado Absolutamente nadie Estos jugaban Bastante Bastante Mejor La verdad Van bastante Bastante Mejor Pero no les ha servido No les ha servido De mucho La verdad No les ha servido De mucho Así que nada Gente Bon apetit Cometelos Pillamos Dos esquirlas A ver si llegamos Al rango 1 Porque hay alguno Que he puesto En los comentarios Del anterior vídeo Que por cierto Este no es Con la Con la encuesta Que votasteis En el último Esto no es ¿Vale? Cuando vuelve de viaje Entonces ya No se si ha ganado El asesino O ha ganado El superviviente Pero lo haré A partir de que vuelva ¿Vale? Durante estos días Vais a tener Dead by Daylight Porque es un juego Que me gusta jugar No me cuesta grabar A vosotros os gusta Así que Lo tendréis Lo tendréis por aquí Y bueno Dijeron que Que hombre Que es verdad Que como no le pego Tanta caña No tengo rango 1 Entonces los supervivientes Que salen Pues son a lo mejor Rango 14 Rango 15 Y evidentemente No son tan buenos Como un rango 1 Así que Vamos a proponernos Llegar a un rango Más o menos elevado Que salga gente alta De rango alto Y les intentamos pegar La misma La misma paliza Muérete ya mucho Estás durando mucho Estás durando mucho Te quieres morir Hostia de verdad Lo que ha aguantado Lo que ha aguantado Pero bueno Esto han sido bastantes puntos Calculo con unos 20.000 20.000 18.000 20.000 Más o menos Creo Se han curado muy bien Se han ayudado un montón Entre ellos O sea que se habrán pillado Un montón de puntos Ellos también Así que vamos a echar Vamos a echar un vistazo Vale Tenemos rango Bueno hemos bajado Al rango 14 Vamos a ver Esta gente A ver Son rango O sea son rango bajo Pero supongo Porque han empezado La temporada Se reinició hace poco Y tal Porque esta gente No ha jugado mal O sea esta gente No estaba jugando mal Así que bueno Vamos a por la siguiente Bueno gente Pues segunda partida Seguimos con Michael Serán dos partiditas Los vídeos Que tengáis Van a ser de dos partidas Con diferentes asesinos Vale Os lo digo Para estos días Del 13 al 16 Que son los que tenéis programados Pues serán de dos partiditas Y eso cada día Os traeré un asesino diferente Para no ir repitiendo Y vamos a ver Donde se encuentran Lo primero Es localizar a nuestra presa Vale Coño Que haces aquí Amigo 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 Cerveza Olé Choros Chorquilla De pata Hostia Vas con un poco De lag ¿No? Esto ¿Qué estás haciendo? Supongo que se ha dejado Matar Porque Madre mía Cómo le va Tío Este pavo Va con un lag Mira, mira, mira Menudo lag Me lleva el colega Menudo lag Bueno No sé si se ha dejado O es que realmente Le va tan jodidamente mal Le va tan mal Que no ha podido hacer otra cosa No lo sé Voy a pegar una patadita Esto ¿He visto aquí algo? Por si acaso Siempre es bueno cerciorarse Vamos a dañar un poquito el motor Que lo estaban reparando Y le echarán una mano Lo dejarán a su suerte Vamos a echar un... ¿He visto algo ahí? Sí Si he visto Jake Jake Que vienes de cara por mí Jake Yo sé que estoy en rango 1 Y no me escuchas O sea Ahora mismo El aura de terror De este personaje Es mínima Pero ten cuidado Cuidado No, 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 no A ver ¿De dónde sale? Bueno Vamos a intentar pillar El nivel 2 rápido Para pillar un poquito Más de velocidad Y estos dos Les hacemos Traskatresky Trisky Trisky Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal? ¿Se te ha pasado ya el lag? ¿Has cerrado el porno? Si es que claro Estoy grabando de noche Y hombre Son horas Son horas para Para bueno Para lo que viene siendo el ganso Y todo Que no me dejes con la linternita Que no me dejes con la linternita Que me dejes Que estés quieta con la linternita Que me dejes tranquilo Que eres muy pesante Me voy a girar y te voy a romper la cara A ver Vamos a ir a por ella Está con la Todavía este pavo ¿Dónde pollas estás? ¿Me estoy escuchando por aquí? Es que no quiero campearlo Tampoco al pavo ¿Sabes? Entonces le voy a dar un poco de distancia Están reparando esto Lo van a recuperar O sea, lo van a salvar Allí Ah, coño Estoy muy cerca Es que no Este lo están reparando también Vale Trusky, trusky Ven aquí Bonita Lo van a dejar morir En serio O sea, me he piro de allí Lo van a dejar morir Muy lamentable, ¿no? Lo he dejado morir, ¿eh? Se muere No te había visto Pero vale O sea, no la he Y sigo sin verla, ¿eh? Estoy un poco Un poco ciego Enchufeo una Seguro que quieres jugar Al jueguecito De bailar en los tablones Bueno, yo te voy a romper esto, ¿vale? Si te quieres escapar Pues te escapa Si te quieres quedar aquí Pues te quedas aquí Y yo ahora Pues te voy por el lado Y ya va viendo ella Si corre más O corre menos No sé yo si vas a llegar Cuidado que te hago el lío Te ponen nerviosa Ahí está Tu compañero también Que se ha puesto Un pelín nervioso por ahí A ver ¿A qué estáis jugando por aquí? Cuéntame un cuento Y verás Qué contento A lo mejor está por aquí No lo estoy viendo A lo mejor vosotros Lo habéis visto Pero vamos a pegar Una patada Esto Han reparado de momento Uno Bueno Hello Cuéntame un cuento Y verás Qué contento Ahí está Vamos a intentar levantarla No te va a dar tiempo, ¿eh? Claro Claro Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Le vamos recortando Ojo 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 Que se meten problemas Intenta ir a la parte Lamer del mapa Uy Uy Claro, claro Incluso que dame poder Dadme más poder ¿Hola? ¿Cómo va a ir? ¿Es algo que te escapa? No lo he visto Sé que está ahí Ha levantado al otro Que me da un poco Un poco igual Sinceramente Vale, la veo La veo No se me escapa Una visión No sé qué Una visión Tenemos una visión Esta parte me gusta Porque aquí no creo O no debería de escaparse Está esta pava Pues sí que se ha escapado Vale, la veo Me la está liando bastante Y no sé si romper palets Porque esta pava Se está moviendo bien Me la está liando Un poquito Hasta que llegó aquí Hasta que llegó aquí Y ya no la lió más Ya aquí no la ha liado más Vale, les falta todavía Cuatro motores Eh, peligro para ellos Tendrá la apuñalada Dime que no Parece que no O a lo mejor la ha fallado Los otros se han curado, ¿no? Vamos a ir rompiendo Los palets Estos que dan mucho por saco Creo que aquí había otro Vale, van a sacarla, tío Es que si haces esto Está aquí, eh Hola Hola, bonita La va a sacar La va a sacar Pero va a ser para nada Porque evidentemente Yo ahora Le meto una Y me deja claro Dónde está esta Bueno, ahora Ahora la van a poder levantar, eh Madre mía Que se choca con él Eso te pasa por no mirar Para adelante ¿No te han dicho? De pequeño te decían Que mirar así Para adelante Que te puedes caer al suelo Pues aquí te puede llegar Un asesino Y clavarte un puñal En la espalda Lo más normal del mundo Me han levantado la otra Por lo que veo Así que hay que matarla A esta, eh A esta hay que matarla Te vas a llevar una decepción Porque esta parte de aquí Digamos que la ha gastado Tu compañera Y mira que no te escapas, eh Muy bien Muy bien Te estás haciendo muy bien ¿Hasta cuándo poderes huir de mí? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta aquí! Se acabó Ya no huye más Ya no huye más Vale, esta no sé si la he colgado Alguna vez Los otros dos Vuelven a estar totalmente recuperados Creo que voy a empezar a Abufar el nivel 3 Para matarlos No lo sé Vamos a echar un vistazo a los motores No, esta no la he colgado nunca Vale Vamos a ir aquí Porque este motor Lo tenían casi Este motor Este motor de aquí Lo tenían antes casi Puede que estén aquí ¿No? No están aquí Bueno, que la vayan liberando Tenemos de momento Ventaja En cuanto a los motores De verdad no van a ayudar Son un asco de compañeros Esta peña ¿No o qué? Nosotros vamos a ir dañando motores Un poquito a poco Pim pom Pim pom Lo raro es que no los vea La van a dejar morir otra vez O sea Al otro ya viste Que estábamos persiguiendo a uno Y lo dejaron morir totalmente Por toda la cara ¿Sabes? Y esta tiene la Y esta tiene pinta Que van a hacer exactamente lo mismo A ver Se llama Tom Tom Y Mez Y Mez Tienen toda la pinta Tienen toda la pinta Que son una parejita Y están diciendo Yo no me muero Nos salvaremos juntos Uh Por aquí veo un reguero de sangre Muy estupendo Por aquí veo un reguero de sangre Muy estupendo Por aquí veo un reguero de sangre Muy estupendo Si hombre Ponte a reparar mi puta cara ¿Sabes lo que te digo? Si quieres No sé Te dejo solo con el motor Ponte para acá anda Eres muy traviesa Bueno pues este Creo que va a morir Así que nos podemos centrar En la Alegre parejita A ver donde está He dedicado a romper también Los muros estos ¿Esto le puedo dar una patada? ¿Ya? No creo que no Me viene rompiendo cosas Vale Me quedan dos Están haciendo muy bien estos paulos No sé si los voy a ver No quiero que se me escape la parejita Por lo menos me quiero cargar a uno Para que vayan sufriendo ¿Sabes lo que te digo? Esto como los agapornis Seguro que si me cargo a uno El otro termina muriendo A lo mejor se escapa ¿Sabes? Pero se termina muriendo de la pena En plan porque no está con su amado Hacerme caso Que algo así pasa Ya veréis Ya veréis A ver La cuestión es ¿Qué motores les dejo Que reparen? Vaya Jake Sería una pena Que un asesino Te hubiera visto De verdad ¿Hola? Jake Deja el porno Sería una pena Sería una pena Que te haya pillado Y ahora tu querida amiga A lo mejor no Me lo estoy inventando un poco Pero vamos a ponerle aquí Una historia de amor ¿No? Que eso siempre vende Esto es siempre un bestseller Vamos a poner que estos dos Son la pareja de agapornis Y bueno pues Ahora supongo que Tom Quiera salvar a Meg Para vivir felices ¿Esto como no tarda en 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 ayudarle? A lo mejor sí A lo mejor lo ha dejado todo tirado Bueno yo me voy a alejar del lugar Hostias Hostias Que hemos hecho saltar al agaporni Por aquí Míralo Agaporni ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te crees que ibas a hacer la piedra? A mí ¿Tú qué te crees? ¿Que nací ayer? ¿Que empecé a jugar al Dead by Bailey ayer? Te vas a venir por esta ventana Y lo sé ¿No vas a llegar? ¿No vas a llegar? ¿No vas a llegar? Pues bueno Al final la parejita de agapornis Han muerto A la vez Por lo menos No vamos a dejar uno Medio vivo ahí Sufriendo ¿Eh? Por la tristeza Vamos a esperar a que salga la calavera Porque como la acabamos de pillar Tenemos tiempo Que salga la calavera Y a... No, no No lo voy a dejar Ahora, ahora, ahora Ahora la colgamos Y se muere y está Tenemos que haber esperado un poquito más Me parece Pero tampoco quería que se soltase Que la pava tuviera por aquí O el pavo este Tuviera por aquí La trampilla Y se me escapa Se me hubiera No hubiese molado Nada De nada Así que bueno Vamos a ver puntuaciones A ver si habrá Hay algún ranquito alto Que es Carmen Entra o ganas de jugar Contra gente Que sea un poquito Eh... A ver Que no tiene nada que... Tiene que ver No tiene nada que ver ¿Vale? Porque puede haber gente Que todavía no empezó A jugar a temporada Está subiendo ahora Porque me han dado Poco punto de nadie Escapado Tanto muerto, ¿no? Doble esquirla Doble esquirla de nuevo GG Gente buena ahí Diciendo GG Y bueno, mira Tenemos a Toms Toms Que es el que nos ha dicho GG Que era un rango 1 Y nos lo hemos cepillado Bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos Próximo vídeo Hasta luego